Eje Cafetero 8 de la mañana, 43 minutos, son las 8 de la mañana, 43 minutos y estamos a esta hora con nuestra invitada, y es invitada de Marta Promotora también al informativo del Eje Cafetero, que nos ha acompañado muchas veces aquí en el estudio cuando hemos hecho los programas infantiles con los niños el 31 de octubre cuando era toda una niña, ya es una señorita, se nos creció Mayra Sofía es la cantante invitada hoy al viernes de farándula, Mayra Sofía, bienvenida, buenos días, ¿cómo está? Hola, hola a todos, muchísimas gracias, estoy muy feliz de acompañarlas en esta ocasión nuevamente Qué bueno, es un placer tenerla con nosotros, además porque nos enteramos que ha seguido cosechando muchos éxitos y recibiendo premios en diferentes eventos nacionales Sí señores, he seguido muy juiciosa, preparándome mucho, seguí cantando mi música andina colombiana y pues gracias a Dios sigue dando muy buenos resultados Cuéntenos de esos premios, ¿qué es lo último que ha obtenido Mayra? Bueno, el mes pasado, bueno casi que la semana pasada obtuve el primer puesto en un concurso en Cajicá con Dinamarca el concurso fue el concurso nacional de duetos y música andina colombiana en la ciudad de Cajicá yo participé en la categoría solista, vocal, infantil y bueno, obtuve el primer puesto entonces pues esa es la buena nueva del día de hoy Qué bien, felicitaciones, eso merece un aplauso Mayra Sofía Muchas gracias ¿Cuántos has obtenido ya, cuántos premios en lo que hace que estás ya cantando profesionalmente? porque desde muy niña eres muy profesional Pues realmente lo que puedo contar de la categoría infantil y la categoría juvenil pues yo llevo ya 10 años cantando ¿Cuántos años tienes ahora? Tengo 15, el otro mes cumplo 16 ¿15 años? ¿Ya lo celebraron y todo? Ah, claro No, ya es una señorita completamente ¿Y aquí llegó de cuántos años la primera vez? Como de... De 9 tal vez De 9 o 10 Como de 9 o 10 años, imagínese eso Qué bien ver las personas, cómo pasan, cómo van creciendo tanto en estatura como profesionalmente también, ¿no? Sí, claro Y bueno, y sigue contándome, ¿y entonces? Entonces, ah bueno, les estaba contando que he ganado alrededor de 20 premios para, pues para, de música andina colombiana todos para el departamento de Rizaralda para el municipio de Dos Quebradas y siempre con la motivación en alto Qué bien Ese apoyo, ¿cómo ha estado por parte de los gobiernos locales, departamentales? ¿El apoyo que ha tenido para todas esas presentaciones? Bueno, pues honestamente, la mayoría de veces en cuestión de pasajes y estos recursos para los eventos nos toca como que a mi mamá y a mí es decir, si yo no gano como que no puedo recuperar ciertos recursos que tuve que invertir en el viaje y esas cosas es como, gané la experiencia porque, pues en pocas ocasiones o por lo menos solo en los eventos que son muy importantes por ejemplo, en el evento que tuve en Estados Unidos es cuando he recibido apoyo pero para la, pues apoyo en recursos económicos pero para estos eventos así, nacionales o locales como que siempre me ha tocado a mí eso sí, siempre he recibido pues reconocimientos invitaciones y este tipo de cosas y me, me, me gusta muchísimo que me inviten a, a todo este tipo de, de eventos pero, pero pues ahí más o menos Bueno, vamos a escucharla cantar una voz melodiosa trajo su tiple y se trata de escucharla cantar también en esta mañana, aquí en el viernes de farándula del informativo del Eje Cafetero ¿Qué nos vas a interpretar? Bueno, esta canción es un huayno que se llama El Bahiano interpretada por Soledad Pastoruti y bueno, he estado como explorando sonoridades, tanto en mi voz como en el tiple de la música latinoamericana pues Soledad es una cantante argentina entonces, pues esa es la que les voy a interpretar esto es El Bahiano El Bahiano Aquí está Mayra Sofía en este viernes de farándula en el informativo del Eje Cafetero Otra triste historia como tantas que he escuchado de un amor imposible de un romance mal logrado dicen que ya era otro día más en la playa de Ipanema se encontraba un doctor de puesto superior con su hija Lorena sentada en un bar y esperando al Papa Lorena escuchaba un piano el pianista sonrió y Lorena cayó por aquel trigueñísimo Bahiano poeta soñador sin rumbos, sin cruzados pero ella no se iría de su lado no, aquel Bahiano de tierra y sol le enseñó lo que es el amor aquel Bahiano fue más que el cielo fue más que un dios la fuerza que los apoderó fue la que luego los traicionó y todavía se oye en el aire a la Lorena llorar de amor por aquel Bahiano por supuesto el Padre puso el grito en el cielo hija que dirá tu madre y los demás ese miserable no es de tu categoría y no pega nuestra rica sociedad olvídate del Bahiano que yo jamás lo permitiré y voy a llevarte lejos para que no lo vuelvas a ver con su alma en pena y sin consuelo estaba Lorena cuando a la cima del corcovado fue que llegó no puedo vivir sin el amor de mi Bahiano y así mismo abrió sus alas y voló aquel Bahiano de tierra y sol le enseñó lo que es el amor aquel Bahiano fue más que el cielo fue más que un dios la fuerza que los apoderó fue la que luego los traicionó y todavía se oye en el aire a la Lorena llorar de amor por aquel Bahiano Qué bien, espectacular Muchas gracias ¿Hace cuánto estás tocando tiple? Hace cinco años Cinco años y mejorando en la voz mejorando en el tiple Bueno, en esa visita que hiciste a Estados Unidos cuéntanos cómo te fue ¿Te sirvieron los contactos que te dicen Tampa, cierto? Uy, sí señor Claro, muchísimas gracias Tuviste al consulado y todo eso allá en la Florida Sí, señor Sí, bueno, la recibimos muy bien Pues más que todo en el estado de Florida visitamos Orlando, cantamos allá en el consulado después estuvimos en el evento Folk File Society que es sobre las culturas y yo fui a representar a la música colombiana que eso fue en St. Pete y pues estuvimos recorriendo otras partes llevando pues también a música colombiana como en Bradenton Bradenton Eso, Bradenton Bradenton y pues este tipo de lugares allá cerquita cantando mucho y disfrutando y conociendo Estaba Bradenton también me imagino que fueron a Bradenton Sí, sí señor, también Y bueno, allá tengo también un poquito de familia entonces fuimos a visitarlos también Pues salude Salude a la gente Buenos días Salude a la gente de Tampa que la están escuchando allá Mayra Sofía de esta hora Hola, hola a todos Por allá quiero volver Oiga Álvaro la tuvimos acá pequeñita mire, ya se está haciendo toda una mujer Ya cumplió 15 años Ya le celebraron los 15 Sí señor Y aquí tengo como de 10 años Fue por acá en dos quebradas Sí, sí, estuve con nosotros hace como 5 años Sí, más o menos Todos los días más profesional todos los días mejorando perfeccionando su voz Sí señor En el tema de la educación de la voz ¿Cómo va? Muy bien Yo desde mis inicios siempre tuve un profesor alguien que me orientó pues mi formación es muy académica y de todas maneras sigo juiciosa actualmente estoy recibiendo clases con una profe de Bogotá muy profesional ella se llama Lizeth Vega y estamos trabajando muy muy fuerte Los proyectos para este año 2022 ya Álvaro pues le preguntaba por toda esa gira por todos sus premios nacionales que ha conquistado pero ¿qué sigue aquí en adelante para Mayra y Sofía? Pues bueno yo estoy el próximo mes estaré aprovechando mi faceta de presentadora que a veces la saco en el concurso Mono Núñez en el Festival Mateo Ibarra que es un encuentro infantil de niños entonces yo voy a presentar este evento y Ah, no va a cantar sino que va a presentar Voy a presentar el evento Sí señor Y bueno Esa es una faceta nueva para ti va a ser una faceta ya de presentadora Sí señor Cantante presentadora Sí señor Eso será el próximo mes a mitad de junio En el mes de julio voy a un concurso de ganadores que se llama el Valeria de Oro en Caldas, Antioquia que se inscribieron y están convocados los ganadores de diferentes concursos de música andina colombiana entonces yo estaré participando allí también me gustaría viajar a Ibagué que allí se realiza el Ocobo de Oro y el concurso de Villancicos que sería ya a final de año Ay, qué bonito los Villancicos son muy lindos Bueno Mayra Sofía ¿qué otra canción? ¿Tienes algo propio también? Pues yo realmente escribí una canción el año pasado pero pues como que la he mostrado muy poquito entonces pues no sé ¿La quieres cantar o quieres cantar otra? Pues es que no la traje el día de hoy Ah bueno entonces ¿qué otra nos quieres interpretar? Vale pues voy a interpretarles Un bambuco de la maestra María Isabel Saavedra una maestra pues cantautora muy reconocida de Colombia que se titula Demasiado tarde Demasiado tarde Aquí está Mayra Sofía invitada de Marta Promotora también al informativo del Eje Cafetero Si pudiera hoy devolver el tiempo y decirte aquello que nunca te dije solo por miedo Si pudiera hoy abrazar tus penas alegrarte la vida cotidianamente con cosas pequeñas Si pudiera hoy Si pudiera hoy simplemente hablarte te diría que soy un poco mejor de lo que dejaste Si pudiera hoy volver a tenerte te diría que al fin aprendí a vivir en este presente Demasiado tarde nos damos cuenta que no se puede cambiar la senda si el mundo gira y la vida pasa sin perdonar Demasiado tarde llegan los años después de viajes y desengaños y solo importa cumplir los sueños amar y amar Demasiado tarde nos damos cuenta que no se puede cambiar la senda si el mundo gira y la vida pasa sin perdonar Demasiado tarde llegan los años después de viajes y desengaños y solo importa cumplir los sueños amar y amar amar y amar amar y amar que bien que bien que bien que bien excelente la manera además de cantar que lo hace maravilloso como toca el instrumento lo hace muy bien este tipo tiene usted en la sala aquí de de que buena de leitándose de leitándose de su buena música muchas gracias usted interpreta toda esta música colombiana todos estos bambucos toda esta música que es tan hermosa pero también está componiendo algunas canciones canciones de su autoría está trabajando también en eso si señor y ahí que ha logrado bueno pues realmente yo siempre me había sentido un poquito atropellada y frustrada porque para mi nunca fue fácil componer canciones escribir hacer la música siempre me costó mucho y entonces toda la gente me preguntaba Mayra tú que has escrito y yo no he hecho nada entonces tuve que buscar como cierta ayuda cierta orientación y entré a un taller de cantautores con Sebastián Valdivieso que es un cantautor excelente de la ciudad de Pereira y él me orientó muchísimo me dio toda la teoría me dio la práctica también y pues de manera como maravillosa compuse mi primera canción que me salió súper ¿y ya la grabaste? no, no señor ¿cómo es la canción? a ver un pedacito nos dijo ahora que no la trajo bien entonces bueno pero igual yo o sea mi mamá tiene la partitura allí sí, entonces un apuntecito ahí ¿cómo llama la canción? se llama Querido Viento es como el ritmo de samba es muy es muy bonita muy suavecita bueno ahorita la vamos a preparar quería también preguntarle Mayra Sofía por su formación académica ¿cómo avanza en sus estudios? bueno yo desde transición estudio en la institución educativa María Auxiliadora ¿está en María Auxiliadora acá en Buenos Aires? sí señor ¿en qué año va? voy en grado décimo y muy juiciosa sí señor siempre me ha ido muy bien o sea que este año termina décimo y el año entrante ya sale el bachiller sí señor ¿cuál es la carrera universitaria que va a adelantar? pues yo a mí me encantaría inmediatamente estudiar música y por supuesto ¿en la tecnológica? ¿podría ser? ahí está la facultad podría ser me gustaría estudiar música y después como que trasladarme a otro país también para complementar mis estudios y mi formación sí señor y si de primerazo no se me da entonces estudiaría a veterinaria porque también me encanta mucho ¿y por qué no? ¿y por qué no? ¿o por qué podría fallar el tema de una facultad de música? si es lo suyo es lo que le gusta y estoy seguro que le van a abrir el espacio sí yo siento también que es lo mío que es lo propio pero siempre pues yo tengo ahí como segunda opción o por si de pronto no me gusta algún énfasis en alguna universidad entonces tengo como que estar ahorrando estar teniendo pues ese tipo para proyectarse ahí tiene ya la mami le trajo la partitura ya era un pedacito entonces ahí a ver un adelantico mejor dicho de esa canción un pedacito ¿cómo llama la canción? se llama Querido Viento y la escribí en el 2021 el año pasado el año pasado sí señor Querido Viento Regrésame al encuentro con las olas que no quiero estar sola y quiero renacer renacer y ser la brisa que a su paso te acaricia y puede ver el sol nacer ¿cómo aparece en redes sociales Mayra Sofía para la gente que la quiera seguir? bueno en mi canal de YouTube estoy como Mayra Sofía Enao en Facebook también igualmente Mayra Sofía Enao y en Instagram que es a veces donde estoy más activa Mayra Sofía guión bajo musical muchas niñas a los 15 años tienen ya su amor ¿cómo está Mayra Sofía de ese corazón? pues yo soy una nena muy romántica la verdad pero en este momento no estoy con alguien sí estoy muy enfocada en el colegio en la música porque realmente esto o sea este cuento yo me lo tomo en serio y lleva mucho tiempo y concentración y concentración sí señor y me veo muy bien entonces no es como que tenga la disponibilidad de compartir en este momento con alguien entonces ya sabemos cuál es su amor la música la música y la guitarra el tiple sí señor y la contratan para presentaciones sí señor ¿a qué teléfono la puede llamar Mayra? bueno pues con mi mamá manager así yo le digo a mi mamá aquí tiene otro Alejandro Alejandro es otro manager porque nos dio la idea de que vea hay que invitar a Mayra Sofía tan bello muchas gracias oye pero si escucho la manager la manager la manager ella es mi mamá manager ella se llama Johanna Castrillón la pueden contactar por el celular 315 777 5021 para cualquier ocasión para cualquier tipo de eventos 315 triple 7 5021 5021 fácil sí señor 315 triple 7 5021 bueno Sofía qué bueno tenerla felicitaciones aquí la hemos tenido varias veces la quiero tener muchas veces porque desde que comenzaste en esta carrera qué buena pues ha estado cerca de ti y queremos verte seguir creciendo y progresando y que alcances mucho éxito a nivel nacional y a nivel internacional porque tienes el talento y la madera para hacerlo muchísimas gracias de verdad que siempre me gusta mucho venir a compartir aquí en este espacio tan bonito tan lleno de música compartirles mis experiencias y yo sé que qué buena es mi casa y siempre voy a poder venir a compartir aquí con ustedes así es muchas gracias bueno Mayra Sofía muchos éxitos y mucha suerte estamos en el viernes de farándola con el informático y la apertura especialmente en este espacio todos cerca del conflicto